Hola amigos, ¿cómo están? Seguimos con las cápsulas para el bienestar de su salud y para seguir, ahorita que estamos en casa, para seguir manteniendo los activos. Lo que vamos a trabajar hoy va a ser un poquito de acondicionamiento físico de la manera muy básica, pero vamos a sacarle el mayor provecho posible, ¿sale? Vamos a empezar después de nuestro ejercicio, de nuestro calentamiento previo, que ya lo vimos en alguna cápsula anterior, vamos a empezar con una serie de saltos abriendo y cerrando el compás de nuestros pies, ¿sale? Entonces vamos a empezar de esta manera amortiguando con nuestras rodillas, que no caiga el peso directamente en nuestras rodillas, tenemos que ir flexionando ligeramente, ¿sale? Y la variante es que vamos a ir abriendo nuestros brazos hacia arriba, nos vamos a ir levantando para ejercitar los hombros también, ¿sale? Muy bien. Esto lo podemos hacer tres series de 15 repeticiones cada una, ¿sale? Después vamos a continuar con, como si trotáramos, entonces, pero obviamente en un pequeño espacio, nos vamos a quedar ahí, ¿sale? Con las puras puntas, con las puras puntas. Aquí el grado de dificultad es que podemos ir levantando más las rodillas, ¿sale? También tenemos que seguir moviendo nuestros brazos para que le demos equilibrio y estabilidad a nuestro cuerpo. Otra, es lo mismo, pero ir tocando talones atrás. ¿Sale? Recordemos que la respiración es importante para ir dándole estabilidad a nuestro cuerpo de la forma interna, ¿sale? Bien. Vamos a ir metiendo oxígeno a nuestro cuerpo y recuerden también hidratarse entre alguna pausa que tengan, pero muy poquito. O sea, le vayan tomando muy poquita agua. Bien. El siguiente ejercicio es un poquito más complejo, pero lo podemos ir haciendo de a poquito, de irlo graduando, ¿sale? Entonces, vamos a empezar. Nos vamos a colocar de esta forma. Entonces, voy a colocar mis rodillas hacia adelante, salto, regreso, aviento mis pies hacia atrás, regreso, salto, ¿sale? Lo voy a hacer acá de frente, toco el piso, aviento mis pies hacia atrás, regreso, salto. Uno, dos, tres, ¿sale? Igual. Vamos a hacer cuatro series de 20 repeticiones. Ustedes vayan graduando también el número de repeticiones hasta donde aguanten, ¿sale? Y por último, vamos a hacer algo. Acá vamos a... Todos tenemos nuestra pared en casa, ¿sale? Entonces, voy a agarrar mi pared y lo único que voy a hacer es levantar las rodillas, ¿sale? Como si empujara, como si corriera. Y listo. Muy bien. Sale. Son ejercicios muy básicos. Los pueden hacer en casa, los pueden hacer con toda su familia y recuerden alimentarse bien, complementarlo también con buena hidratación ahorita, que hace mucho calor, con toda esta situación de salud que hay. Y descansen, también es importante el descanso, ¿sale? Bueno, entonces, espero que les sirva y nos estamos viendo en otras cápsulas que también vienen bien interesantes. ¡Nos vemos!